Ahí salió la Sayona hoy otra vez con Will Project, un tipo que se dedica a los animales, pero ya le dieron su platica y cree que por ser influencer en España ya es determinante en Venezuela. Ah no, cayó la revolución porque habló Will Project, Will Project, te metiste ya con Venezuela, te vas a secar Will, te vas a secar, te lo digo desde Caracas, Venezuela, en el espíritu de Bolívar, te vas a secar compadre, seco, te veré seco. Frank Cuesta, te vas a secar, como te confunda Nicolás Maduro con Jordi Wild, pues te vas a secar tú también. Increíble, increíble confusión delirante de Nicolás Maduro que en su intento de señalar a Jordi Wild por haber entrevistado a Corina Machado en una entrevista brutal, una entrevista que merece la pena ser analizada, hasta en los silencios, fue soberbia en el sentido bueno de la palabra. Corina, la verdad que agradecemos todos a Jordi Wild, tengo los pelos de punta, haber realizado esa entrevista y haber hecho esas preguntas que muchos teníamos en mente y que queríamos hacerle a Corina Machado y a Corina por haber contestado desde el corazón, con esa integridad que tiene esta mujer, que liderazgo, que carisma, que limpieza de criterios y que claridad de ideas. Así que quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar una parte de la entrevista, minuto 55-56 hasta la hora. La entrevista ha tratado muchos temas pero nos vamos a centrar precisamente en ese aspecto donde Corina Machado, entre líneas, parece señalar a alguien que desde fuera de Venezuela está haciendo los intereses de Maduro de una manera cínica, ella dice esta palabra, cínica. ¿Quién es esa persona? ¿A quién podemos intuir que se está refiriendo María Corina Machado con esas palabras entre líneas? ¿Te lo crees, verdad? Ya lo estás intuyendo, ¿verdad? Venga, vamos a verlo. Así es, este tipo que se dedica a los animales, que además es un influencer en YouTube, yo creo que es Frank Cuesta. Frank, no sé, contesta si me ves y, oye, a lo mejor Frank podría entrevistar también él a Corina Machado. No estaría mal, ¿eh? Sería interesante. Yo creo que ha hecho una confusión ahí Nicolás Maduro entre Jordi Wild y Frank Cuesta. Jordi Wild tiene, creo, bastante más seguidores que Frank Cuesta. Jordi Wild es un monstruo en YouTube, The Wild Project. Estamos hablando de una persona que tiene 5 millones y medio de seguidores, de suscriptores, y que el vídeo de María Corina Machado, a fecha actual, después de 20 horas de su emisión, ya tiene medio, más de medio millón, 600, casi 650.000 visualizaciones. Brutal, brutal y además una entrevista espectacular. La entrevista se ha centrado en 3, 4 grandes bloques, ¿no? En cómo era Venezuela antes de la llegada del chavismo, llegó Chávez. ¿Cómo fue y cómo se fue degradando durante la etapa de Hugo Chávez? ¿Qué supuso la llegada de Nicolás Maduro en la tercera etapa? ¿Qué pasa después de las elecciones? Bueno, toda la campaña electoral, mejor dicho, una campaña electoral que duró muchísimo, ¿no? María Corina, pues, cuenta con todo detalle como esta ola fue creciendo orgánicamente, de abajo hacia arriba, ¿no? De manera muy orgánica, de manera muy espontánea, como una marea, ¿no? Que es imparable, con una congruencia, ¿no? Que de persona a persona, dijo María Corina, que fueron hablando con los venezolanos de uno a uno, ¿no? Poco a poco creando este movimiento, ¿no? Se refería a octubre de 2023, y como desde octubre de 2023 hasta julio, se fue fraguando, ¿no? Todo el mecanismo, porque ellos imaginaban que Nicolás Maduro iba a hacer trampa en la selección, y lo sabían. Y pusieron ese dispositivo con los comanditos, ¿no? Y después hay una, digamos, esta podría ser la cuarta parte de la entrevista, una quinta parte, digamos, a partir del 28 de julio, que es lo que ha ocurrido, y que es lo que se espera en un futuro. Y entre medias, digamos, en esta línea temporal, Jordi ha realizado muchas preguntas de carácter más personal, ¿no? Hasta incluso preguntándole a María Corina si tiene miedo, ¿no? A lo que le puede pasar, ¿no? Y la verdad que ha sido una entrevista personal, política, histórica, espiritual también. Y a mí la verdad que me ha encantado. Pero una parte de la entrevista, que es la que vamos a analizar, yo te invito a que la veas toda, te pondré en el primer comentario el enlace. Pero una parte de la entrevista donde María Corina enfoca muy bien cuál es la estrategia de haber extraído a Edmundo González del país. Considerando que Edmundo González es como, no recuerdo qué película era, en la que, o qué novela leí, en la que había que salvar a una persona porque era la persona poseedora de una información o de un código que hubiese salvado a la humanidad. No recuerdo si era, hasta la película de Kevin Costner que fue un fracaso total, Waterworld, ¿no? Creo que era, que tenían que salvar a una niña porque tenía un mapa en la espalda o algo por el estilo, ¿no? Pero hay más películas que tienen ese guión, ¿no? Edmundo González es el ser a proteger en todo ese sistema. ¿Por qué? Porque para ellos, tanto a nivel legal como a nivel espiritual, representa el depositario de la voluntad del pueblo venezolano. Que no puede venir menos. Que tiene que ser protegido porque viniendo menos, y no estando él, entonces se generarían todas las condiciones, incluso a nivel legal, para deslegitimar el movimiento. Y para, eventualmente, volver a convocar las elecciones que no se podrían ya realizar bajo todos esos mecanismos de protección que permitieron comprobar las actas, ¿no? Y permitieron delatar al régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Por tanto, el momento es ahora. No puede ser en las próximas elecciones porque el régimen de Nicolás Maduro ya se ha encargado y se encargará de poner más cortafuegos, más cortapisas, más impedimentos y hará prácticamente imposible que vuelva a suceder aquello que sucedió. La oportunidad es ahora. Y hay un depositario de la voluntad de los venezolanos que es Edmundo González. Y Edmundo González tiene que ser cuidado, tiene que estar en buena salud, porque de no estar él, todos los esfuerzos podrían venir menos, entiendo, ¿no? Por tanto, proteger a Edmundo González ha sido el elemento principal y lo tenían así decidido, de partida, ¿no? Que el ganador de las elecciones tenía que ser protegido, incluso fuera del país, para que eventualmente pueda volver. Entonces, ese es un elemento estratégico, ¿no? La importancia de que Edmundo haya salido del país para ser protegido como depositario de la voluntad del pueblo venezolano, ¿no? Y que eso no supone ninguna ruptura ni división de estrategias, tal como había intuido, había anticipado erróneamente en otro vídeo. En fin, estamos observando y analizando la realidad conforme, la actualidad conforme va ocurriendo y son lícitas las interpretaciones erróneas, ¿no? Estamos en el campo de la interpretación de la especulación, no lo olvidemos, ¿no? Pero lo que más me ha llamado la atención es una parte de la entrevista, y es cuando María Corina Machado dice esto, escucha. Llegar hasta aquí. Y vamos a seguir avanzando y vamos hasta el final, que nadie lo dure. O sea, tú tienes claro que te quedas. Absolutamente. Absolutamente. ¿Cómo ves el movimiento de Edmundo González, que está en España, está exiliado en España? ¿Lo entiendes? ¿Fue una cosa pactada o fue una decisión personal? Hay que entender lo que representa Edmundo González. Edmundo González es el presidente electo de todos los venezolanos. Lo saben Maduro, lo saben SEME, lo saben los militares, lo saben los jueces, lo saben los testigos del PSUV, lo sabe el mundo entero. Lo sabe el gobierno de España, lo saben todos los países europeos. Todo el mundo sabe que el mundo, González Urrutia, es el presidente electo. La persecución que le pusieron, dándoles órdenes de aprehensión, de allanamientos de casas, fue una operación muy oscura que involucró elementos tóxicos dentro y fuera del país. Y que lo que buscaron fue silenciarlo y doblegarlo. Y al final, él tomó la decisión, que era más útil a esta causa, poniéndose a salvo afuera. Pero debo decir, fue una operación de chantaje, de coacción brutal. Y hoy debemos entender que el presidente electo está afuera, que está a salvo. Que entiendo que tendrá que haber alguna negociación, porque no será una guerra civil, entiendo, que irá a otro, para otros derroteros, podríamos decir. Pero ya va, ya va, no quiero dejar pasar este punto, porque el tema de la guerra civil ha sido la gran amenaza de Chávez y Maduro. Tratando de decirle al mundo, bueno, pero es que sí, si nosotros nos vamos va a ser el caos en Venezuela. Ellos demostraron, uno, que ellos es el caos. Maduro es el caos. Fíjate, ¿no? Oscuros intereses dentro y fuera de Venezuela, fíjate lo que ha dicho, y presiones y chantajes que han intentado doblegar a Edmundo González. Fíjate, ¿no? Hasta qué punto, ella dice que ha decidido marcharse, pero hasta qué punto el marcharse no ha sido fruto de un chantaje que Edmundo González no puede ahora mismo decir, es decir, no puede admitir, por lo que pueda suponer, el hecho que también está su hija mayor, sigue en Venezuela, ¿no? Pero fíjate ahora qué es lo que dice Corina en esta parte, que es, parece que le está poniendo nombre y apellidos a una persona. Escucha. Por temas económicos, por chantaje, por operación política, por otros intereses. De una gente que se ha dedicado a lavarle la cara a Maduro, a meterle plata al lobby internacional, haciendo... Y no les importa lo que pasa con el país, porque al final, además hay algunos que te lo dicen así, cínicamente, mira, lo mío es hacer cosas. Y yo tengo una deuda y yo lo que quiero es cobrarla. No importa tres pepiños que haya una generación de venezolanos condenados a la desnutrición o la ignorancia o a la separación. Hay otros que son más sofisticados y se disfrazan de negociadores o enviados o diplomáticos o qué sé yo. Pero al final... Fíjate la cara de Jordi Wilde cuando dice ella, se disfrazan de negociadores y diplomáticos. Y Jordi Wilde hace... Y se ríe. Yo creo que esta parte de María Corina Machado tiene claramente un nombre y apellidos. Intuyo, yo, intuyo, estoy especulando, que ella está hablando de José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, que además ha sido denunciado por crímenes de lesa humanidad. Por conspirar, precisamente, supuestamente, presuntamente, con el régimen de Nicolás Maduro, apoyando los crímenes de Nicolás Maduro. Aquí tenemos, de Objective, Manu Limpias denuncia a Zapatero por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y también esto lo dice Eduardo Menouni. Última hora, durísimo golpe a Maduro. Abogado español, junto a varios ciudadanos, presentan en Barcelona una querella criminal por lesa humanidad contra, dice el comunista, José Luis Rodríguez Zapatero. Yo le llamaría el chavista. Por su complicidad directa con la tironía de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero no postea ninguna noticia. Yo creo que es la de The Objective que salió hace tiempo. Lo cual es muy curioso, ¿no? Muy curioso todo esto. Y fíjate, ¿no? Qué es lo que podemos extraer, en definitiva, de estas palabras, de esta parte de la entrevista tan importante de María Corina Machado. Uno, que Edmundo González sigue con la intención de ser investido, nombrado, con la banda, jurar como presidente. Dos, que hay oscuros intereses dentro y fuera de Venezuela, incluso disfrazados de mediadores y negociadores y diplomáticos, que están lavando de la cara a Nicolás Maduro. Y tres, no hay riesgo de guerra civil porque el pueblo está unido contra Maduro. Lo único que no puede derrocarlo porque Maduro tiene la exclusiva, el exclusivo uso de la fuerza, ¿no? Y de la represión. Esas son las tres conclusiones importantes ahora mismo que nos aclaran cuál es el camino para el futuro de Venezuela. Pero me gustaría saber de ti ahora si tú también has identificado alguna persona con nombre y apellido en esa referencia que ha hecho María Corina Machado. ¿Quién es esa persona? Si tú también intuyes que se trate de José Luis Rodríguez Zapatero. Si es alguien más también que lo pongas en los comentarios, te espero ahí para, en fin, dar lugar. Si puede haber debate, dependiendo, porque ya los vídeos que estoy publicando últimamente son tan virales que va a ser imposible, prácticamente, matidamente imposible leerlo todo y comentar todos los comentarios. Prefiero seguir produciendo y dándote contenido para que tú puedas estar al tanto. Espero que valores en ese sentido mi trabajo. ¿Cómo? Poniéndole un like, compartiéndolo, apuntándote, suscribiéndote si no estás suscrito o suscrita, activando la campanita porque así recibirás el aviso cuando publique el próximo vídeo. Con esto es todo. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo. ¡Mau! ¡Mau!